Avanza la temporada ciclónica en el Atlántico con varias ondas tropicales acercándose hacia la región del Caribe. Es por eso que vamos a tener durante las próximas 24 horas la ocurrencia de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Ya transitó la onda tropical hacia el oeste ubicándose cerca de Jamaica y ha dejado algunos remanentes nubosos en gran parte del país. También tenemos una vaguada ubicada en el territorio nacional y están influenciando las condiciones meteorológicas, los vientos que llegan en ocasiones del este y en otras ocasiones del este sureste y nos traen toda esa humedad localizada en el Mar Caribe y también en la región del Atlántico hasta República Dominicana. Todos estos factores estarán combinándose para provocar precipitaciones moderadas esta tarde, sobre todo hacia el noreste, sureste, también hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza. Podrían registrarse algunas ráfagas de viento y también algunas tormentas eléctricas, pero serán también aisladas en algunas localidades de estas regiones que ya mencionamos anteriormente. Y mientras tanto, al este de las Antillas Menores, hay dos ondas tropicales más que estarán acercándose a República Dominicana. Una el próximo sábado y la otra hablará la próxima semana. Y también estamos dando seguimiento a una posible onda tropical que estará saliendo desde África y durante los próximos días estará encaminándose por el Océano Atlántico. Por el momento presenta apenas un 10% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical y precisamente las condiciones al este de las Antillas Menores están dadas para que este sistema atmosférico la próxima semana pueda encontrar también condiciones suficientes y así poder fortalecerse un poco más. Las aguas del Océano Atlántico cerca de nuestra zona de pronóstico están muy cálidas y por lo tanto este fenómeno atmosférico podría encontrar también condiciones para fortalecerse en los últimos días de este agosto de 2018.